Mi primer amor fue Carlos Cabrera. Uy, nos conocimos en una chocolatada navideña en mi pueblo, en Ayacucho, pero hace como 40 años. Y nos enamoramos perdidamente. Pero bueno, pasaron las fiestas y él tuvo que volver a Lima y no lo volví. En realidad sí, lo volví a ver hace unos años atrás, pero esa es otra historia. Luego llegó Lucho, me enamoró y con él tuve mis hijos y mi familia. ¿Y qué fue lo que hizo Lucho para enamorarte? No lo sé, solo pasó. ¿Dirías que Lucho fue el amor de tu vida? No, no realmente. El amor de mi vida fue Raúl del Prado. Era una historia muy linda, pero muy difícil y tampoco funcionó. Vaya, tu vida amorosa es un tanto azarosa. Y eso que no te he contado cómo conocí a Coqui. Espera un poquito, ¿me deja que hagas unos apuntes? La mujer peruana es enamoradiza, apasionada y está dispuesta a entregar su corazón para toda la vida. Yo aprendí a cocinar mirando a mi madre, desde muy chiquita. Ella tenía un restaurancito en Huamanga y bueno, me hacía lavar las verduras, picar las cositas. Pero ya fue mi adolescencia cuando empecé a cocinar de verdad. ¿Y cómo fue eso? Ah, es que me casé muy joven y mi suegra, doña Nelly, me hacía cocinar mañana, tarde y noche. Me hacía hacer de todo en la casa. Pero eso me ayudó, me ayudó a perfeccionar mi técnica. Me imagino. ¿Y nunca pensaste en dedicarte profesionalmente a la cocina? Ah, por supuesto que sí, yo preparaba menús. Sí, incluso di el salto a las grandes ligas poniendo mi propio restaurante. ¡Qué bueno! ¿Y cómo se llamó ese restaurante? Ah, se llamaba Chess Charo. Un momentito. Chess Charo. ¿Está bien dicho? Sí, está, perfecto. Chess Charo. Así es. Muy bien. ¿Y cómo fue ese sueño? Ah, bueno, lo hicimos acá, en la casa. Bueno, no acá. Nosotros teníamos una casa exactamente igual en una calle que se llamaba Las Lomas hace unos años. Que no era esta calle que es Prolongación Las Lomas, ni tampoco era esta casa. Era exactamente igual. Un momentito, ¿no era la misma casa? No, no, pero era una casa igualita. ¿Igualita? Pero esa es otra historia, ¿no? Después te la cuento. Ah, ok. Sí. Muy bien. Y bueno, fue acá, hicimos el restaurante, pero... Tuvo mucho éxito, ¿verdad? Pero lamentablemente un chef llamado Diego Montalbán se encargó de lapidarme. Diego Montalbán no fue el esposo de Francesca. Exactamente, él mismo. Así que, desde entonces, renuncié a cocinar de manera profesional y solo me dedico a atender a mi familia. Oye, Charo, tanto hablar de comida me ha entrado apetito. Ah, pero te invito un chifoncito. Me encantaría. Mejor aún. Voy a prepararte algo y almorzamos juntos. Perfecto, es una gran idea. Para hacer un estudio, primero hay que tener el estómago lleno. Bueno, el platillo que te voy a preparar te va a dejar boquiabierto. Ya me he dejado boquiabierto, princesa Inca. ¡Xavi! Ah, voy. ¡Xavi! ¡Xavi! Madre mía de mi vida, Charo. Este plato se merece un piso en la playa. Espero que te provoque. Por Dios, claro que sí. ¿Puedo? Por supuesto. Para adentro. Vamos a ver. Ah. Mmm. ¿Te gustó? Me encantó. Ah. Por Dios, Charo. Si no estuvieras comprometida, te pedía matrimonio ahora mismo. Ay, Xavi, ¿qué cosas dices? Es una broma. Por Dios, me has dejado... anodadado con este plato. ¿Cómo dice que se llama? Arrochao. 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 Buenísimo. Por Dios. No solamente me has dejado... increíblemente asombrado con tu arte culinario, sino también con... con tus palabras, Charo. Con la forma en la que te expresas, en la que hablas, tu inteligencia, tu elocuencia. ¡Qué maravilla! ¿Sabes? En ti seguro que cualquier hombre que lea este estudio se va a quedar prendado de ti. Ay, pero no va a ser solo por mí. va a ser por la pasión que le pones a lo que haces. Bueno, gracias por ese cumplido. Lo que pasa es que es que yo soy un hombre que le pongo pasión a todo lo que hago en la vida. a todo. ¿Me dejas que haga unos apuntes? Por supuesto. Gracias. La mujer peruana posee el don de la cocina. Arte que caracteriza a esta tierra preñada de generosidad y abundancia. La cocina peruana es fusión y por eso es tan especial. Especial como la mujer. Objeto de este estudio. Vamos a ver si mi compañero Marcial hizo su trabajo. No puede ser. En serio. Buenísimo el Chaufa. Increíble. Felicidades una vez más. Gracias. Bueno, Charo, después de haber hecho ese viaje fascinante por tu pasado, presente y futuro, después de haberme mostrado tu arte culinario increíble... Sí, hemos hablado un montón. Como dos horas. Es cierto, es cierto. Pero hay algo que se me ha quedado en el tintero. ¿Ah, sí? Que me parece algo muy importante, Charo. Ah, ¿de qué se trata? ¿Qué sueñas? No sé, tantas cosas. Bueno. Dime algo. Algo que hayas soñado últimamente. Bueno, yo sueño que los sueños de mis hijos se hagan realidad y sueño con ver y crecer felices a mis nietos. Ya, pero te he preguntado por tus sueños. Ay, Xavi. Cuando uno es madre ya la vida no le pertenece. Se le entrega a los hijos. Entiendo perfectamente, pero ¿qué ocurre con Charo mujer? Entiendo que tiene sueños más allá de tu familia. ¿Verdad? Ahora que lo mencionas, yo cuando era más joven soñaba con conocer Europa. ¿Europa? Sí. ¿Qué parte? Bueno, los países que veía en las películas románticas. Francia, Italia, España, no sé. Charo, por Dios. Y te ha puesto a pensar que eso todavía lo puedes hacer realidad, que puedes conocer Europa. Ay, pero a estas alturas de mi vida. Ay, por Dios, habla como si tuvieras 140 años. Bueno, tengo demasiada responsabilidad, Xavi. Todos tenemos responsabilidades, Charo, pero si te organizas bien puedes cumplir esos sueños, incluso viajar. ¿Tú crees? Te propongo un trato. ¿Qué propuesta hablas, Xavi? A ver, si el estudio se publica, que espero que sí y seguro que se va a publicar, me gustaría invitarte a la presentación en Madrid, con todos los gastos pagados. Eso sí, yo le debo mucho a tu familia y a ti, por supuesto, por todo lo que me estáis brindando para que este proyecto salga adelante. ¿En serio? Por supuesto que sí. Y bueno, lo más importante es que una vez que estemos allí, ya que estamos en Madrid, estamos a tiro de piedra de París, Roma, Venecia. Yo tengo muchas responsabilidades, Charo. Ay, por Dios, Charo. La vida es una y hay que disfrutarla. y los sueños, Charo, se hacen realidad. ¿Tú crees? Buenas. ¿Me interrumpo algo? No, no, para nada, solo estábamos conversando. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Muy bien. ¿Cómo van ustedes con el estudio? Justo estamos a punto de terminar este estudio antropológico. Antropológico, sí, claro. ¿Qué tienes en ese sobre, mi amor? Aquí, bueno, estuve investigando un poco y encontré algunas cosas sobre Xavi Sans Puyol. Ese es tu segundo apellido, ¿verdad? Sí, no, no. no. Sí, no. Sí, sí, ¡Gracias!